A ver, muestra que tienes ahí. Baja, pongo. ¿Qué haces, herré? ¿Qué hizo? ¿Va a ir a la pisa? Ahí me va partiendo la silla de la... ¿Esta es el samba de tu tío? Ahí está grabado. Pero ahí se graba a media cabeza. ¿Qué era para acá, Dani? Ay, Dios mío. Este diente apenas va a estar... Este diente va a estar un dientetito aquí porque está... Está mojaquito, un niño moñito. Un niño moñito, está mojaquito, yo bebé. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ay, Dani, estamos con él. O sea, Dani, ¿no te puedes quejar de tu cumpleaños? Cumpleaños, no lo más es que no hay plato. Pues ya compró. No, 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 no. No, 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 no. ¡Di, águila! ¡Di, di, águila! No, 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 no. No, 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 no. Ay, mi iemand. O sea, Dani, mira, usted ha atacado. Bueno, no te lo quiten, hermano. No, no. Venga. Hoy será el día. Mañana amaneceré. No joda buscando agua porque... Esa es la libertad. Coja un cosito de la gelatina así. Yo tengo unos piñales, porque aquí tengo unos niñales así, yo estoy apretado, yo estoy apretado. Yo estoy apretado. Él está buscando. Esa es una buena ley, por madre. Una cuchara. Tú fírmame nada más y esa mierda no me la vayas a subir al Facebook, por favor. ¿Para dónde cree que va?